La Caricia de Jesús La Caricia de Jesús La Caricia de Jesús La Caricia de Jesús El día susurro a su oído Novia eterna ven conmigo Te llevaré de paseo Que nos verá todo el mundo Y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada Blanca piel inmaculada Se entregaba sin pudor A suelas de tercio pelo De su eterno gran amor Y granas de baile Comenzaba su paseo Sobre dosis de talento Convertía a los rivales En el tatuado de cemento Gran amante por doquier Danza el diez con su mujer Caricia, besos, abrazos El diez haciendo el amor Y el orgánjo fue un corazón En el tatuado de cemento En el tatuado de cemento Rojo el sol gritaba gol Sus rayos brazos en alto Y Jesucristo a los altos Festejaba la proeza Del señor diez y su alteza Otro vuelo de palomas Raudo viaje hacia el sudeste Soberanía argentina Banderas blancas y celestes Adornan la gran Malvina Premio Nobel de la Paz Desde Mérgico a Fiorito De Malvinas a Inglaterra Este loco viejo ajito Lleno de risa en la tierra Y alto de risa de madre Viendo en el diez al compadre Que me la risa latente Su risa en todas las fotos De los hijos combatientes Y que su hijo de hoy De tácticas ya no ando Pero un consejo le doy La pelota siempre al pie Que ocurrirá otro mitálogo No, 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 no Gran amante por doquier Danza el diez con su mujer Caricia de sus abrazos Empieza haciendo el amor Y el olgamos con el corazón No, 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 no Por tu milagros a mano Y el milagro de tus pies Por tu milagros a mano Y el milagro de tus pies Muchas gracias Señor Dios Muchas gracias Señor Dios No, 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 no No, 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 no